¿A mí? Sí, porque tengo entendido que en un casting un chico de los convocados empezó a tirarse leche en la boca mientras hablaba, después se bajó los pantalones. Yo no sé de qué era el casting que buscaba. Sí, fue desastroso. Interesante, ¿no? Estábamos todos. Estábamos todos. Cuéntenos, por favor, ¿qué sucedió? Estábamos haciendo un casting para otra... Los dos huevos que tenemos. Basta, Diego. Es Diego que está en Dubái aburrido y dice, bueno, voy tirando... Yo estaba en la producción y el día que tomamos el casting, Nasa me dijo, ¿no querés leer vos la parte esta de la mujer, qué sé yo? Bueno, empiezan a pasar, los actores empiezan, 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 había... Bueno, personal. Porque para que entiendas, el casting trataba de que venía el repartidor y me ofrecía traerme más leche. Y yo hice... Y vos dijiste, con lo que tengo yo, que se lo reparta vos. ¿O no? Pará, eran dos... En el de acuerdo de los sentidos. 300, 300... A Tilio me mira como diciendo... 300 personas, 300 chicos, ¿no? Y yo dije, yo sé que Cami es actriz, y le digo, hago así y digo, Cami, el casting hacélo vos. Hacélo vos. El casting lo hacé vos. Y ahí viene la anécdota. Y ahí, bueno, dentro de todos los personajes que empezaron a pasar, pasa uno que se ve que se quiso hacer como el original, no sé. Y se tomó muy literal la escena. Y abrió un sachet de leche con la boca y se empezó a tirar. Y yo estaba sentadita al lado tratando de esquivar los chorros de leche que iban cayendo. Me jodé. Y en un momento se bajó el pantalón también. Y ahí también trató de esquivar. Le quiso mostrar el sachet, no sé. Se fue el carajo. No sé, y ahí... Y ahí se cortó. Y ahí se escuchó el grito del padre de atrás. Y ahí se cortó la leche. Bien. Atilio, tengo entendido... Que vos también has tomado muchos lácteos. Gracias, mi amor. Siempre preocupada por mi imagen. ¿Por qué? ¿De niño le decían yuyito? Sí, es verdad. No sabía eso. Porque mi hermana... Mi papá era escritor de libros infantiles y mi hermana había leído... Le habían leído un libro en el cual encontraban un... Entre los yuyos habían encontrado un gatito. Y como ella quería alguien con quien jugar, entonces cuando nací yo, yo pensé, yo soy yuyito. Y jugaba conmigo como si fuera un verdadero animal. Hacía las veces de gatito. Sí, de gatito, de perrito. El gatito yuyito. Así es, sí. Nunca más te digo a ti. No escribió nada después. Dio origen incluso a un libro que mucha gente usó cuando iba al colegio. Se llamaba El libro volador. Cuyo protagonista era yo, yuyito. Ah, bien. Le dio vida como a Soledad, como a Noelia. Yo tenía mi propio personaje antes de ser escritor. Perfecto, perfecto. Y Nazarena, hay cosas que no habíamos hablado. Porque manejando se enoja un montón. Ay, Dios mío. Yo me rompió el... No vamos a hablar de él. Sin querer. Aparte, las cosas que se hacen sin querer son sin querer. Y aparte, las cosas que pasan en el 9, quedan en el 9. Sí, pero yo la mandé a Miss Paraguay, que por supuesto habla paraguayo. Usted dijo, tiene una tonada centroamericana. Igual yo venía con un tinto arriba. Ah, ah. No es que ella intentó hacerse la Katy Full Up venezolana, sino que usted confundió el paraguayo con Centroamérica. No, mentira, yo no manejo tomando. Igual el auto tampoco estaba entero. No, el de ella o el mío. Se habían estacionado varias ahí. Qué chévere. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha.